Soy la sombra de tu vida Y te odio y te amo muy a pesar de mí Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes esto Y te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me entiendes cuando quieres Me persigues y me quieres, soy tu presa cazador Me desgabas y me he casado al ojo Y controlas mis enojos a tu ley y convicción